Ya son las 8 con 17, el gobierno de Nicaragua congeló las cuentas bancarias de periodistas expatriados, según organizaciones. Esta acción buscaría silenciar a los periodistas que informan desde el exilio. Vengo a denunciar una vez más el ataque, el robo y el despojo de la dictadura de Daniel Ortega. El periodista nicaragüense Aníbal Toruño, director de la confiscada Radio Darío, sostiene que sus cuentas bancarias en Nicaragua fueron congeladas por órdenes del gobierno de Daniel Ortega, tras su participación en un foro internacional. Mis cuentas en el BAC fueron cerradas, bloqueadas, el día 10 de marzo, después de mi comparecencia ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aníbal integra la lista de 22 periodistas declarados apátridas, a quienes además se les confijaron sus bienes y recientemente se les congelaron sus cuentas bancarias, según explica la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua. La inmovilización de cuentas a periodistas independientes que se encuentran entre los expatriados se suma a una larga lista de atropellos del régimen de Daniel Ortega en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa, con su pretensión evidentemente de silenciar cualquier voz crítica. Varios de los reporteros han expresado que el dinero que se les congeló de sus cuentas bancarias es producto de su trabajo. Y mi dinero es honesto, es transparente y tiene más de 78 años de existir el patrimonio de la familia Toruño. Y no es producto de absolutamente nada más que el trabajo y el sacrificio. Hasta el momento ni las autoridades gubernamentales ni el sistema financiero privado se han referido a estas denuncias de los periodistas. Donaldo Hernández, Voce América.